Guess who's back, back, back Yeah, la última palabra, dudes ¿Les gustó el quest para obtenerla? Yo creo que fue algo muy sencillo, ¿no? De hecho, a alguien como yo que no le gusta el grind No se me hizo tan pesado conseguirla Bueno, a ver, necesitamos impedir que tomen B Vamos a usar nuestro sniper, ¿eh? Oh, dude No manches No, 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 no Teammates, háganle algo, plics Gracias No, alguien viene aquí Rayos Changos Changos A ver, ¿dónde estás, bitch? Quítate Güey, se detuvo No sé por qué no disparó No, mira, ya se dio cuenta que vengo por aquí Ya somos dos, bitch Toma Mira, voy a agarrar al sniper No, viene alguien muy cerca Ay, qué pedo What? Qué bonita está la última palabra Oh, yeah Oh, yeah Me está gustando mucho la última palabra Oh, yeah Oh, yeah Ya somos once y no se tardó nada en encontrarlos Oh, yeah Oh, yeah No hay equipos de cuatro ni equipos de cinco Oh, yeah Oh, yeah Güey, me va a hacer cantante Voy a cantar reggaetón, güey El reggaetón de Destiny Vamos a agarrar a los tipos que salgan allá Muy bien, gracias Ese tipo tiene un shotdun Debo cuidarme Shotdun, güey Shotdun, boludo Hoy, güey Teammate Muy bien Güey, no Necesito cargar rápido Oh, gracias por estar débil Si tengo ammo, muy bien Eh, hombre Oh, dude Ajá No, ahí me tuvo Hijo de tu madre Oh, sí Güey, no me he muerto ¿Dónde estás, hijo de tu? Oh Ok Ay, güey Me salvé Güey, todavía no me he salvado Quítate ¿En qué estoy atorado, changos? Güey, siguen viniendo Bueno, lo bueno es que ya tengo mis cuchillos No, rayos Ya Ya no pude contenerlos más Pero vaya que nos prendimos, hijos de su Pink Floyd Les digo que es una maravilla esta cosa Oye, si hubiera tenido mi super un segundo antes Igual y si la hacíamos Oh, igual y ya tenía mi super, güey Y me di cuenta por idiota Salvage Ah, rayos Ay, no le dieron el primero Ni siquiera un body Ajá Uy, güey Ajá Gracias por estar ahí todos I love you, guys Ay, güey Se le acabó muy a tiempo Su super al güey ese Me encanta que Necesitas esforzarte Y necesitas arriesgarte Para poder sacarle provecho Por eso está con madre Oh, gracias, teammate Me ayudó muchísimo mi teammate La mala es que murió el tipo Güey, este es el enemigo Stiper No, 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 no Flux, no, no, no Acábate, super Acábate, gracias Ay, güey Asómate un poquito, güey Vale, es madre Hola, dude Oh, güey No le di a él, güey Estoy bien, idiota Ahora a este lado Bueno, vamos a darle Un snipe Ay, güey Pensé que sí le había dado bien Changos Changos, 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 changos No, necesito irme de ahí A menos que A menos que Que aparezca Que aparezca Y el snipe Son subbitches Solo le di un vato En serio No, no No manches Y ahí vengo por acá Güey, como que se detienen Algunos momentos Para disparar Siente raro Güey, ese tipo ni me vio Ay, tengo un heavy, güey Qué bueno que se fue Mira, tengo el hammerhead Guess who's back Back, back Güey, no estoy mintiendo Me sacó como cuatro veces Y me salió con el mismo error Se me salió bien raro Solo entré a la tierra Y luego me salí Y ya Empezó a cargar normal Bueno, a ver Me agaché, dudes No me vieron Pero me agaché Para ver por Por el pilar este Pendejo, ¿verdad? Por aquí hay alguien Ah, buena, dude Y al de freaking best Oh, toma, bitch Güey, ¿dónde está? Ay, necesito salir de ahí Bueno, creo que viene Alguien de este lado Vamos a ver Cuando no vienes Con tu escopetuca Ay, güey No, no, no Está bien Adiós, adiós, adiós Se cuidan No es cierto Vamos por ellos Vengan teammates Bien Ahora sigue este, güey Muy bien, dudes Muy bien, dudes Hay que ser los mejores Cada día Quiero ser mejor que nadie más Treparlos mi prueba Y entrenarlos mi ideal Ah, no manches Ahora sí Ya, ya veo la pantalla completa No lo vi antes Órale Ah, no manches Es como que a veces Se tarda en disparar, dudes Haz de cuenta que apuntas Y disparas Y no dispara la güey Pero no sé No sé cuándo aplique esa madre Pero como quiera Está con madre Pero, y aparte Son muy contadas las veces En las que pasa eso Oh, ese güey Oh, se la peló Con madre Vamos a agarrar al tipo de allá Bien Háblame 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 Cállate, perra Chingas Ay, güey Mira, creo que hay alguien De aquel lado No, manches No le atiné No Bueno, toma Toma Toma, bitch Ajá Quise aventar los cuchillos, güey Este Entre cada salto Quise aventar mis cuchillos O sea Quise saltar Y luego cuchillo Y luego Ah Saltar, cuchillo, saltar Pero no me salió Ahora el tipo que está Agachado aquí con un escopeta Ah, en el aire Con un escopeta Solo yo uso las ward aquí En serio Bueno, gracias, Timmy Híjole Ay, no No sé dónde está Muy bien No le di yo, güey, una vez Muy bien Aquí viene alguien atrás Ay, no Rayos Oh, no Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, me agarro con madre, güey Ah Oh, no Ah Bueno, no le atiné Qué pedo ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Eh, amigos! ¡Qué maldito! ¡Muy bien! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Changos! ¡Oh! 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 ¡Oh, my bitch! ¡Oh! Bueno, Granaduki allá Ajá, pensamos en lo mismo ¡Ah! ¡Pero yo sí le di con la granada! Necesito irme y evitar este tipo ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí le di! ¡Muy bien! ¡Uy, wey! Siento que ando a madres Pero no estoy seguro Me vas a agarrar a este tipo ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Me encanta The Last World! ¡No! ¡Apenas iba a saltar para hacerle el super en toda su pinche madre a todos ¡Ay! Mi plan no tenía fallas excepto un pinche pito chico Pero bueno, dudes, gracias por acompañarme hasta el final del video Me está encantando, dudes, de verdad Y bueno, espero que les haya gustado el video Espero verlos muy pronto, dudes, también Y... 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 espero que tengan su lunes con pronto I love you guys, bye Bye Bye